Allá hay una mancha que se alcanza a ver en todo el orillo, se la voy a eliminar con el aparato este. Se la voy a eliminar. Ahí se la eliminé la mancha que tenía. Es que no se logra ver la mancha bien así, porque si le pongo acá el enfoque, pero ya no tiene ninguna mancha. Gracias. 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 Gracias.